El sistema músculo esquelético está constituido por huesos, articulaciones y músculos, además de tendones, ligamentos y unas estructuras que se llaman bursas. Gracias a este complejo grupo locomotor podemos realizar actividades como correr, caminar, sentarnos e incluso tareas tan complejas como dibujar e incluso tocar un instrumento musical. El cuidado de nuestro sistema osteomuscular es muy importante para mantener nuestra capacidad de movimiento en forma óptima. Hoy le vamos a contar cómo mantener una buena salud articular junto al químico farmacéutico Leopoldo Moreno. Es la siguiente entrevista. Bien, doctor, en casa ya estamos en compañía de Leopoldo Moreno, químico farmacéutico, amigo personal, instalado ahí en la quinta región. ¿Cómo está, Polo Moreno? ¿Cómo está, estimado Claudio? Para mí es un honor, una vez más, hacer un poquito, además de nuestra amistad que nos une en el campo de la ciencia, esta oportunidad de hacer clínica también, usted como un prestigioso médico especialista en la traumatología y la osteopatía y todo eso, y yo como un humilde farmacéutico, como siempre, ¿verdad? Como un pastor en su tiempo, como grandes farmacéuticos, siendo el apoyo, a veces muy desde atrás, pero muy importante también en la terapéutica, ¿no? Oye, muy importante, fíjate que, Polo, una de las cosas que me ha tocado a mí vivir en mi experiencia en mi vida profesional como traumatólogo es justamente todo el problema que tiene que ver con lo articular, con lo osteoarticular. Y una de las grandes complicaciones que tenemos es cómo le damos alivio, cómo ayudamos a aquellos pacientes que hoy día tienen artrosis, osteoartrosis, ¿no es cierto?, en sus articulaciones. ¿Cuántas historias de mujeres, de hombres que llegan a la consulta, Polo, con dolor, por ejemplo, en sus rodillas, en sus caderas, en sus manos, y que no tienen muchas alternativas en el mercado? Por un lado, tienes tú los analgésicos antiinflamatorios que médicamente no los puedes tomar por largo tiempo, porque sabemos que tiene un efecto colateral, ¿no es cierto?, que producen otros efectos en nuestro organismo que pueden ser muy peligrosos. Imagínate, Polo, yo te voy a poner todos los problemas que tengo para que tú me ayudes a solucionarlo hoy. Imagínate, Polo, además, personas que son hipertensas, que no pueden tomar antiinflamatorio, obviamente, no cualquier antiinflamatorio porque sube la presión, y así nos damos cuenta que en el ejercicio de la traumatología, en estos casos, tenemos un montón de peros, de obstáculos, y terminamos, ¿no es cierto?, o le da un tratamiento de rehabilitación al paciente, o por el otro lado están las prótesis, que son cirugías para la cadera o para las rodillas. Pero en este intertanto, ¿cómo mejoramos la calidad de vida de los pacientes? Y lo que tú muy bien decías, ahí es cuando nosotros necesitamos justamente a nuestros amigos, colegas, los químicos farmacéuticos, que nos ayuden a buscar fórmulas para aliviar estos problemas. Sí, primero un pequeño homenaje también a los profesionales de la salud en el área médica y en el área de la química y farmacia, porque antes eran un solo profesional. En la antigüedad, el doctor era médico y el doctor era farmacéutico también. ¿Qué es lo que ocurrió? Que como fue creciendo la población y fue atomizándose el tema de las enfermedades, porque si tú haces un análisis, la salud se habla siempre en singular, pero lo opuesto a que es la enfermedad se ha pluralizado. Entonces, obviamente, hubo un momento en que tuvo que decidirse un equipo de científicos, igual que nosotros dos, a especializarse. Tú te fuiste en el área, obviamente, del diagnóstico como médico y nosotros justamente en descubrir herramientas para justamente ayudar en la terapéutica, que siempre es complicado. Desde un punto de vista de la medicina, yo fui formado en la Universidad de Chile, estudié ahí. Toda nuestra academia va en torno de lo sintomático, de curar, de quitar el dolor y la molestia, pero poco se ha fijado, la ciencia de la salud, en lo que es sanar el problema. Y aquí, además del homenaje a mis colegas farmacéuticos y médicos, también hacer hincapié en algo, doctor, estimado amigo, que tiene que ver un poco cuál es la génesis del problema artrósico. Por un lado, está una patología degenerativa que tiene que ver con el avance del tiempo, la edad, ¿verdad? El desgaste de la máquina. Pero hay algo que no quiero dejar pasar que tiene que ver con los conflictos emocionales. Siempre que hay molestias en el sistema músculo esquelético, estimado Claudio, tiene mucho que ver con un conflicto emocional que es la desvalorización. Fíjate que el proceso de desvalorización humano, que tiene mucho que ver con el ego, con la conducta humana que vibra a nivel tan bajo, va a provocar que ésta sea una de las patologías universales. Después de los 50, 60 años, todo el mundo tiene algún tipo de herencia traumática. Sí, y fíjate que interesante ese concepto porque vemos mucho al ser humano, los médicos, desde el diagnóstico, desde lo físico, y todo lo que es la traumatología está mucho en esta causa-efecto. Tengo un dolor que lo produjo y nos vamos siempre como a aquellas cosas que están desde la esfera física. Pero cuando uno avanza escalones más adelante, se da cuenta claramente que nuestro cuerpo está conectado con nuestra mente y que nuestra mente, ¿no es cierto?, va generando un montón de problemas en lo físico y como tú... Claro, y ahí obviamente tenemos todo un mundo para conversar un programa entero y para ayudar a la gente también a tomar conciencia de verdaderamente qué es lo que quieren. Sanar el dolor, la invalidación, la inflamación o quiere realmente subsanar el problema de raíz y enfrentar las décadas que se nos vienen por delante. En el caso mío yo creo que dos décadas a lo mejor estaré todavía vigente como farmacéutico nomás, pero vivirla en forma intensa, maravillosa. La maravilla, la maravilla de enfrentar el día de la muerte, estimado Claudio, pasa porque también tú hayas tenido la maravilla de vivir la vida con la misma intensidad. Así es que bueno, hablemos un poquito entonces de lo que a mí me toca como boticario. Sí, amigo, fíjate que hay un producto que yo tengo acá, que hoy día estamos mostrando, que es flexiarticular, que es un producto que de verdad es increíble, un tremendo producto que está ayudando obviamente al ejercicio de la protección, justamente en el área que hablábamos, cómo darle alivia a nuestros pacientes que tienen dolores articulares. Y tiene compuestos que me llamaron mucho la atención y que yo como médico quiero compartir contigo, ¿no es cierto?, para que todos aprendamos. Yo conozco los productos, pero no en la manera que conoces tú. Y quiero, fíjate, que tú nos ayudes a que las personas que están en su casa viendo el programa, usted que está viendo el programa hoy día, conozca más de estos ingredientes. Por ejemplo, un producto que, un ingrediente que me llamó mucho la atención y que quiero que nos ayude a entender, es el sauce blanco. Si nos puedes conversar un poquito de este producto. Sí, la historia parte con un colega farmacéutico que su mamá lloraba y lloraba por el dolor generado por un reumatismo crónico, ¿ya? Y él, en el proceso que todos nosotros los científicos en esta área de la farmacia accedemos, él descubrió que había a orillas, dicen que del río Rhin, porque esto fue en la frontera entre Francia y Alemania, estaba lleno de estos sauces llorones, que le llaman llorones porque están sus hojas caídas, ¿verdad?, que caen de vuelta al río al estero. Pero que él lo asoció con ese estado depresivo de su mamá y sacó de la corteza, de la corteza por cosas que le hablaban en esa zona, que quitaba el dolor, una preparación que se la dio a la mamá para quitarle el dolor reumático, con resultados sorprendentes. Y luego, después de haber tenido esa experiencia práctica, se empezó a hacer ciencia y se aisló una molécula. Yo creo que ahí hay un tremendo gran error. Se aisló la molécula per se, que son el ácido acetilsalicílico, que viene de estos principios de la salicina. Y se descubrió el primer analgésico desinflamatorio y antivirético que no lo aislamos en un laboratorio como el que tú y yo hemos trabajado, sino que se extrae del más importante laboratorio, que es la naturaleza. Esa salicina tiene un beneficio cuando nosotros tomamos el producto que tú tienes en la mano ahí, el flex articular, ¿verdad? Tiene la ventaja que la acción analgésica, que es la primera medida que tú como médico tienes que enfrentar en un paciente reumático. Esa salicina, estimado Claudio, viene rodeada de una serie de otros principios activos naturales. Vienen terpenos, vienen flavonoides, vienen incluso polifenoles, vienen vitaminas, vienen minerales, viene fibra dentro de las salicinas que forman el complejo analgésico natural que extraemos del sauce. Cuando tú usted tomas un ácido acetil salicílico, viene solo el principio activo y ahí está el gran problema para ustedes, los médicos, que después el paciente tiene que derivarlo al gastroenterólogo, al nutriólogo porque le genera úlceras, etcétera. Ese es uno de los principios, como te digo, de los muchos que tiene el flex articular porque toma en forma integrativa la patología reumática. Correcto. Cuando muchas personas se preguntan o si tú dicen, bueno, estos componentes que vienen de naturaleza, que están en este producto, los puedo tomar porque sigue, sí, a ver cómo puedo te explico, sigue existiendo la población, ¿no es cierto? El siguiente prejuicio, temor, que es estoy consumiendo algo que viene en cápsula y siempre me han dicho que cuando tomo un producto, no es un medicamento, lo que fuere, esto se toma por un tiempo apotado. ¿Qué podemos decir a las personas sobre el tiempo que yo puedo utilizar sin ningún problema y tranquilamente especies articular? Acá primero que todo, los suplementos alimenticios deberían ser siempre tomados bajo la tutela del especialista, ya sea el médico, el pitoterapeuta o el químico farmacéutico de cabecera y ellos debieran un poco ir guiando, porque te explico, cuando tú tomas un suplemento alimenticio como el que yo también tengo acá, porque yo a mi edad obviamente tengo que estarlo tomando, o quiera o no quiera, tengo mi frasquito Tengo mi frasquito, Claudio, que está nuevito, porque ayer se me acabó, ayer se me acabó el mío, entonces ahora pasé por la botica, por Madrid Terra y que voy a buscar el nuevo frasquito, entonces bueno. Importante entonces, Polo, decirle a las personas que lo pueden tomar con tranquilidad, que es un producto natural, con componentes que junto contigo vamos a ir desglosando programa a programa, vamos a ir hablando de los distintos componentes que tiene el flexo articular, tomarlo con tranquilidad, pero siempre importante lo que tú señalabas, no cierto, tener siempre el control con el médico, no cierto, informarle también al médico lo que estás tomando, que es muy importante, para que también desde el mundo médico vayamos aprendiendo cómo estos productos pueden ayudar a nuestros pacientes. Sí, una cosa muy importante, que lo primero que nosotros tratamos con el paciente es de curar los síntomas, las molestias, siempre tienen que ir con la confianza, ya sea en el caso de la clínica tuya, a la consulta con el médico y obviamente después respaldarse con el farmacéutico, siempre vamos a preocuparnos de lo primero, lo prioritario que es quitarnos el dolor, pero nosotros nunca de un punto de vista de la medicina integrativa, que es lo que practicamos todos acá, vamos a perder la vista a la génesis del problema, no nos quedamos solo en curar un síntoma, sino que en sanar y nos haremos responsables para que todos tus telepacientes, Claudito, sepan que nos haremos tremendamente responsables de no quedarnos ahí nomás a medio camino para mantener a ese paciente como cliente, ¿verdad? Sino que ojalá en un periodo muy corto de tiempo ese paciente se haya resarcido de esas molestias y viva lo que le quede por delante en forma plena, contenta, feliz y gozosa. Eso es importante, Polo, reforzar lo que tú dices, el dolor es un síntoma, una señal de alerta, por lo tanto es muy importante el contacto con el profesional médico, con el profesional de salud para entender qué lo está causando y entendiendo eso, nosotros somos un muy buen complemento y flex articular es un muy buen complemento para tu salud. Muchísimas gracias, Leopoldo Moreno, desde la quinta región, desde Concon, por este gran contacto. Sí, ojo, y no a tenerle miedo al dolor, tal como dice Don Claudio, porque lo único malo del dolor es que duele. Exacto. Un abrazo, Polo, muchísimas gracias. Chau, chau. 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 Chau.